La madera, no tenemos madera porque hoy día los forestales lo dejan sacar los palos para penetrarse en la mía. Entonces hoy día aquí hay un problema grave, gravísimo. Hoy día no podemos ponerle obstáculo a una cosa importante que tenemos en el ONG, que es una protección social. De venga del que venga, pero bienvenido. Ustedes dicen que en realidad esto se ha hecho mal. Sin duda, partiendo, porque primero cerraron las minas sin tomar los problemas de hacer una evaluación y los problemas de indicación y preocuparse antes para hacer las minas, sino que aquí dejaron caer la guillotina y después vinieron a preocuparse de hacer los cursos para los requeros, para la gente que en realidad no sirvió de nada. Y lo que hizo usted es cierto. Con mis manos pasaron contrato honorario hasta 10 millones de pesos de gallos que jamás pisaron rota y que no tenían la más remota idea de lo que era el tema minero y el tema del carbono. Si era el amigo, como por ejemplo el señor Teodoro Widosky, que tenía un contrato hasta firmando horario en la intendencia de Concepción y que jamás vino, y era de 10 millones de pesos mensuales. Eso yo lo denuncié. ¿Quién es el tanto del gobierno? El amigo del señor Toa. Y en segundo lugar, aquí los problemas de los pro-empleo también ustedes saben que se manejaron por años en el tema para los amigos de, o para algunas campañas políticas, si no nos hagamos los lesos. O sea, ustedes le han metido el dedo en la boca ya bastantes veces y no hemos sido nosotros. O sea, por lo menos peguémonos en el alcachofazo que con estos gallos ya estamos como curtidos de que si le hubieran querido arreglar el problema se lo habrían arreglado hace bastante tiempo. Voluntad no ha habido. Cuentos han habido muchos. Entonces, partamos de la base de que aquí vamos a tener que cambiarnos de cada año para tomar el cuento en serio. Porque si no les van a seguir en época de elecciones a algún momento, les van a decir siempre, ok, esto el próximo año parte. O a fin de año, ¡ba! Pero yo creo que ustedes... Este país, amigo mío, es muy presidencialista. Es el Ejecutivo... Pero yo permítame un poquito. Yo no quisiera llegar al tema para ese lado. Permítame usted. No, no. Nosotros el apoyo, cuenten con él. Yo creo que... Permítame un poquito. Porque el tema no es discutir en profundidad quién se equivocó, quién no se equivocó. No se equivocó, no está puesto en esto. Yo creo que usted va a preguntar, me disculpa a usted, aprovechando el instante que están acá, de que hoy en este momento se están haciendo denuncias en redes de controlía. Y eso puede perjudicar esto. ¿Y quién está haciendo la denuncia? Porque la verdad es que podría especular ahora. Yo voy a pedirle a la Presidente, ¿quién está firmando? Porque alguien que lo hizo tiene que tener que cumplir en YouTube. En el segundo lugar es pedirle a usted que podamos avanzar en esto. Independiente, ve. Yo creo que ahí... Si nosotros nos decimos que se había dado callado a todos los clientes, no hubiese mucha nada, quizás habríamos sido cómplices de los que ocurrieron en el tiempo. Nosotros siempre mantuvimos la bandera real. Nos organizamos como instituciones, como sindicatos, pero dirigiamos 100% a la gente organizada. ¿Ya? Porque yo creo que eso es lo más importante, no a aquellos que andan por fuera muchas veces y que dañan. Yo creo que lo que organizarse es también es importante. Por regir el procedimiento. Por supuesto. Entonces, ¿qué nos preocupa ahí? Que por un tema no de denuncia se caiga este tema y se salaga este primer proceso de los 600 y no alcancemos a meter los 400 que vienen. ¿No hay ni idea de quién podría haber presentado...? Porque me queda claro que la presentación a la Contraloría... La Contraloría funciona difícil también. Nosotros queremos pedir los antecedentes hoy día. ¿Quién o quiénes han hecho las denuncias? Porque algunos le tienen que dar respeto. ¿Y esas denuncias, perdón, están orientadas en base a que hay gente que no corresponde? No, fíjese, es una cosa que dice que está hablando incluso desde aquí... A ver, yo lo voy a hacer muy claro a usted. Yo voy a estar con ustedes que partimos con la franqueza que corresponde. Aquí todos los trabajadores que están involucrados en esto, en estos tres años, ocho meses, pagaron mucho, pagaron mil pesos mensuales, otros dos mil, en fin. Si hacemos la cuenta de cuánto pagaron los tres años ocho meses, fue lo ínfimo que pagaron. ¿Para qué? Para que nosotros tolamos los recursos de la Cádiz de Santiago del País. ¿Ya? En segundo lugar, aquellos que nunca pusieron nada y que no creyeran en esto, hoy día se les pidió un aporte, que es con talonada y lo que siguió a través de la tesorería de los sindicatos, porque la figura franqueza no existe en lo legal. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que nosotros hoy día tenemos fondos para seguir yendo a negociar con lo que viene, pero se me acusa personalmente y públicamente que no se le está a favor. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Primero, se mete una insidia en la comuna. ¿Ya? Yo lo que me acusa es que soy estafado. Segundo, empieza a correr una simuchina en la comuna que pone un ambiente denso, un ambiente en el cual no haces desgastarnos. Y hay dificulta el trabajo. Exacto. Cuando deberíamos estar preocupados de cómo lo hacemos, primero que el gobierno despeje, de acuerdo a las 600 expresiones que ya otorgó y al fin que tiene que hacer. Si una persona hoy día tiene un contrato de definida de 800 mil pesos, el gobierno tiene que decir, esta persona no va por estas razones. ¿Me explica? Y nosotros vamos a matar ese mandato. Pero que lo justifique. Pero no que nosotros vayamos, ya que no sea un compañero, porque hoy día se fue para el no tiene proyectos. Porque eso también yo... Hay que mencionar una cosa. Pero por ahí, aquí, hay por primera mamá, hoy día en la mañana conversamos con uno de ellos, que se tuvo que ir a nuestra trabajar. ¿Verdad? Y hoy día se encuentra el que vuelve a la comuna y encuentra otro dueño de la casa. Y eso me lo dijo textual la mamá del trabajador. Y que una señora que es muy emblemática en la comuna, que no hará, por supuesto, que está grabando esto y sería perjudicarnos a ellos interior. Pero eso me lo dijo hoy día, también hay que desindicarlo. Entonces, ¿cómo yo voy a cuestionar a ese compañero que él no tiene derecho, si él también es igual que nosotros? ¿De acuerdo? Entonces, por eso creo que... Un caso humano, así parece. Creo que... Mi nombre es Jorge Oriena Solís, más producido de la gente siempre por la oina... ¿Oina qué es? Eh... Que es alemana. Ah, es alemana. Tiene una encimia. De Alemania, la encimia del Che, la otra en la estrella que simboliza Che y Guarra. Eh... De estos procesos que hemos vivido en los casos, no solamente provienen de ahora del siglo de la cumbre. Va a ser un poco de historia y va a ser bueno a veces, para que la gente que tiene programas, entienda que los programas no se hacen en base a la gente, programas de televisión, en base a la gente, para una adquisición de otro, el voto viene después. La gente después evalúa cuando la persona hace un buen servicio. En el año 80, aproximadamente, empezó este proceso de... eh... eh... readecuar el sistema del carbón a los tiempos de ese entonces. Y ahí, lo que pasó ahí, en el tiempo de... de ese gobierno, no lo llaman de dictadura, es una peor que hay altos gobiernos que son dictaduras y hasta hay gobiernos de izquierda. Eh... siendo yo de izquierda. Eh... Ese gobierno de ese entonces se despreocupó de los... de desarrollos. Y se comió todo el carbón, y se vio la obligación, muchas, muchas veces de... que trabajaron solamente tres veces a la semana. Después vino el gobierno de... de la concertación, del cual, eh... tocó a mí perciar actos, para que llegara... la... la democracia. Y... empezaron los... famosos... favores... favores políticos, lo que usted está hablando, de contratos millonarios. Y ahí... fue todo al revés, pues ahí... se empezaron a preocupar de los desarrollos, pero demasiado tarde. Con un proyecto 2001 emblemático, y a veces uno... todavía se le cae en la cabeza. Pero aquí... yo... la historia empieza en el 80, con un culpable. Y después... termina en el 97, con otro culpable. Cuando alguien me dice de que... el gobierno hoy día va a hacer un gesto... obviamente que sí, va a hacer un gesto... y yo lo dije en televisión... eh... el otro día estuvimos ahí... eh... que... lo único que hace la concertación ahora... es devolvernos... la mano... de ese entonces, cuando la mina se cerró... sin crear otra fuente de grado. Y... a veces... siempre escucho... que me gusta hacer una... esa... 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 eh... yo... tengo de una... familia de... de comunistas... de 50 años... eh... eh... militante... activo y combativo. Pero cuando uno... de repente... escucha... al político tradicional... hacer estos programas de televisión... y que más que aportar... eh... a veces... dañan a la comunidad. Yo siempre he tenido una buena vista... por el hermano Anselmo... que pienso que sus programas... eh... eh... no son... eh... dañinos... a veces... son más de carácter social... que hace que... él está en una vela del frente... mira... altos los programas... del... del Alejandro... pero... últimamente ya... estoy cambiándome de canal... porque cuando no hay un programa... que le hace bien a la comunidad... y obviamente... no es sano... no es sano para... para... para mi familia... porque mi familia lo ve junto conmigo... obviamente que tengo que cambiarme de canal... también... estoy ocupatísimo... yo obviamente... hoy día estoy... Patricio... hoy día estoy... cambiando de canal... ya no viendo esos programas... que no... no trae... nada bueno para la comuna... porque es una comuna... súper complicada... que obviamente... le ha dado el 70% de... o 71% a la concertación... eh... no he explicado... por lo menos... en la primera instancia... yo no puedo votar... porque estoy procesado... por el tema político... tenía mis papeles... en ese tiempo... no podía votar... pero yo siempre... le he dado el voto a mi izquierda... pero... este... más que nada... una gran reflexión... cuando uno hace un programa... amigo mío... tú lo estás escuchando... tienes que pensar... porque... tu papá... es un trabajador minero... y tú eres pueblo... y aquí... seamos de derecha... de izquierda... del lado que seamos... pero... somos hijos de nota... hijos de rigor... por lo tanto... tiene que haber... un respeto... entre nosotros... porque... gratuitamente... yo no puedo acusar... al Jorge Salgado... de... de estafador de ladrón... porque como decía... en la televisión... hay un niño... que está mirando... y estos niños... que ahora... están creciendo... están creciendo... con una inteligencia... pero... enorme... son... tan inteligentes... que... hoy día... manejan... un computador... mejor que nosotros... entonces... el niño... se da cuenta... cuando el papá... no está ni ese... un daño... a la familia... entonces... uno tiene que tener cuidado... a mí me cuenta... estar... hoy día... pero... menos que antes... porque antes... yo podía estar... en uniforme escolar... menos que antes... porque el daño... que sufrió... sufrió mi familia... en el tiempo de... de... que es... bastante humana... que es una solución... que nosotros estamos esperando... por años... si no es cierto... nosotros fuimos... exonerados... en plena democracia... y que no es menor... pero lo que no tenemos... que sacarle... es provecho político... a esto... sin embargo... cada uno... pertenece... diferentes lugares... pero yo... saludo... la avenida de... de Don Carlos... porque... obviamente... creo que él... puede incidir... en que... los... diputados... y senadores... que tienen ellos... puedan aprobar... ahora... el 14 de noviembre... va a ser el... el 14 al 30 de noviembre... el 14 al 30 de noviembre... y para no seguir... eh... diciendo... que este dijo esto... aprobar... si... la cosa es tan sencilla... influir... en estos 400 y tantos... que nos quedaron afuera... si hay una denuncia... de Contraloría... es producto también... a veces... del descontento... de alguna gente... que obviamente... si... yo a mi hijo... le doy un helado grande... y al otro no... me va... y teniendo las mismas... a lo mejor... las mismas condiciones... me va a protestar... y yo voy a tener... que obligatoriamente... ver... cómo me la arreglo... y nosotros... por lo menos... yo creo... pienso que alguien... se sintió... lastocado... al no quedar... de hecho... en la oficina de trabajo... yo... eh... pasa cualquier cantidad... de gente... que... teniendo... derecho... no... pero... es por una cuestión... de que hoy día... así como está la ley... hoy día... yo decía... felices por aquellos... que alcanzaron... que no... no... no tenían ninguna posibilidad... los que estaban... en el norte... porque había que tener... entre 6 y 3 meses... de cesar... y ahí fue eso... pero hoy día... la ley salió... en 96 y 97... y bien por ello... pero también... la... la... la preocupación... es preocuparnos... por lo que estábamos aquí... hoy día... que ahora fuera... cada dos menores de... 45 años... y yo siempre he dicho... en el 97... a nosotros... se nos cerró una puerta... y ahí... con el señor Ayur... lo veo alto... en televisión... en el canal 9... eh... se nos lo ha cambiado... no... se nos ha cambiado... porque... me... me encanta... esas discusiones... entre ellos... esas discusiones... no... es que ahí no hay... hay discusión... hay discusión... hay discusión... hay discusión... hay discusión... pero sabes... para ser... entonces... como ahora... estamos buscando... esta... solución... se nos salió la puerta... nos dejaron... eh... fuimos... en la democracia... que hoy día... estamos apelando... a toda la gente... que de una u otra forma... tiene un cargo político... a toda la gente... izquierda... derecha... de todos lados... porque este... no es un problema... de un partido... es un problema... de una comuna de Lota... que por años... ha sido maltratada... por años... eh... sería... eh... mentiroso decir... que en Lota... no hay pobreza... hay pobreza... y... hemos sido primero... en todo... en la organización... en el alcoholismo... tenemos cualquier cantidad... de iglesia... pero así como hay iglesia... hay... hay... bodegas... cantinas... pero hoy día... hice mi día... yo... una semana atrás... me encontré... con dos compañeros... que salieron conmigo... del... del... del Anacar... y esos dos compañeros... hoy día... están comiendo... los hogares de Cristo... entonces... cuando uno ha tenido... compañeros... hoy día... están comiendo... por 100 pesos... es que... mayormente... se preocupa... por esta situación... que hoy día... tenemos... la idea es... no darle tanta... vuelta al asunto... sino que... vayamos... a lo... a lo... a lo medular... una cosa... por eso... esto es una nota... el aprovechamiento político... es nuestro... no... yo soy político... pero... ¿cuál es la obligación... de los políticos? la red ciudadana... que... todo el mundo...